minutos de la tarde y tenemos comunicación con uno de los candidatos a la presidencia, el señor José Vega Antonio del partido UPP, que tiene un anuncio, que hacernos un anuncio preocupante. Señor Vega, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Patricia? Sí, este, le voy a anunciarles que el día de ayer me encontraba en la ciudad de Guaraz y la medida que tuve un poco de fiebre y descompensación me tomé una prueba y al medio día me confirmaron que tenía, que salió positivo, la razón por la cual inmediatamente retorné a Lima, tomando las presiones y a ver me dedicado, estuve en cuenta me dedicado en mi casa con aislamiento, este es parte de lo que ha representado la campaña, en la que tuve que dejar una actividad permanente en toda la región de nuestra patria, es el efecto, lo que no hemos tenido, no nos hemos vacunado, son los costos que todos ciudadanos comunes, estamos pagando esta pandemia y aliento en seguirle a mis compatriotas que superaremos y seguiremos en esta lucha, hasta el objetivo, nuestra tarea, que es fundamentalmente el cambio de la constitución, que es lo que aspiramos, el cambio de verdad, no el cambio, como quieren hacer algunos candidatos de maquillaje, así que hacer como una fuerte electoral en otro país. De acuerdo, señor Vega, ¿cómo se encuentra? No se le escucha muy bien, hay que decirlo, está todavía con la voz bastante comprometida, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene en este momento? En este momento estoy estable, estoy medicado, y voy a también sacar algunas placas en los pulmones para ver la afectación, pero ahí estamos esperando superar este mal y esperando que este proceso democrático nos alcance en la medida que la propuesta que planteamos al país, que nosotros queremos liberar cambios. Una lástima porque... Estamos como otra semana electoral, simplemente por una moda, queremos un cambio fundamental, radical, y nosotros probablemente nos distinguimos porque pretendemos plantear la medida de aplicar a la pina de muerte porque no la traición o robo o saqueo del país, de mismo modo el cambio del capítulo económico, son las propuestas fundamentales en los diferencias de los más candidatos que también se plantean en el país. Ya hemos tenido opción de escucharlos, estamos seguros que la población esté evaluando todas las propuestas de todos los candidatos. Lamentamos que no va a poder ir a votar el domingo, pero necesita cuidarse, ¿no? Es una pena realmente, así como usted, todas las personas que están enfermas con COVID que no van a poder ejercer su derecho al voto. Le deseamos pronta mejoría y, bueno, estamos seguros que se va a recuperar rápido y, por lo menos, tuvo tiempo de llegar hasta el último día de su campaña para cerrar su campaña. Nadie, en ningún momento es bueno para enfermarse, pero... Sí. Y no lo espera, es el tema que nos cura cualquier ciudadano común. Totalmente de acuerdo. En nuestra parte, hemos quedado con el deber cumplido con nuestro país, a ver, llevado todos los propuestas, todos los ricos, nuestra patria. Gracias por la oportunidad, con su palabra de aliento, y los patriotes de Chile no se desaniman, que la una patrioteca está fuerte, este entrega, sacrificio, seguridad, para el objetivo común que nos hemos planteado. Gracias. Muy bien, señor Vega. Estamos seguros que se va a mejorar. Miren lo que ocurre, tanto el candidato Vega, José Vega, como el candidato Forsyth, cuando hablan, en algunos momentos el señor Forsyth, también se le ha escuchado con muchísima dificultad para hablar, y efectivamente lo que pasa con los pacientes de COVID es que tienen dificultad para hablar, que tienen dificultad para respirar, tosen mucho, por favor, cuídense, porque no es, o sea, no solo, por supuesto que lo más grave hay riesgo de muerte, sino que las personas que se enferman pueden quedar con secuelas bastantes complicadas. Escuchábamos a Paul, por ejemplo, o a los chicos de deportes, hablar que hay jugadores de la U que se han adelgazado cinco kilos, cinco kilos solo por estar con COVID, muchachos fuertes, ¿no? Y después...